Muy importante lo que estamos presentando hoy, que es poner en valor un gran trabajo que viene haciendo la provincia de Misiones desde la Cultura. Ya de por sí es un privilegio que la provincia cuente con el Parque del Conocimiento, el Parque del Conocimiento, con lo que eso significa desde su nombre, un lugar en el cual ponemos a disposición de la comunidad no solamente actividades, sino también toda una estructura en la cual al misionero, para estimular el conocimiento, la cultura, el trabajo colaborativo. Y en tal sentido quiero valorizar muchísimo lo que se vino haciendo en todo este tiempo con la Biblioteca de las Misiones, y en particular el trabajo de ponerla a disposición a través de Plataforma Bacurari, de este gran contenido. No nos olvidemos que estamos en una emergencia, una pandemia que nos planteó una emergencia social, hablamos de emergencia educativa, pero obviamente el apartamiento y la suspensión de las clases puntualmente que hace que estemos aprovechando tanto esta virtualidad, en algunos casos puede inmovilizar, pero en otros casos puede estimular. Y creo que en este caso ha sido el combustible para poder trabajar. Claudia, te felicito, te lo dije personalmente, pero te lo digo ahora también en público, por el trabajo que estás haciendo en el parque, pero especialmente por haberte puesto a la cabeza de este gran aporte para la cultura de la provincia, que es poner a disposición, como dije, de todos los misioneros, la biblioteca del Parque del Conocimiento. No puedo decir mucho más que esto, es decir, me pone muy contento, no solo como Ministro de Educación, obviamente, porque es parte de nuestro trabajo, pero también como misionero, que podamos hacer las cosas en la provincia. Uno de los desafíos que tenemos nosotros como gobierno educativo y como parte del gobierno que encabeza el doctor Herrera Aguad, es poner a misiones en la consideración de los misioneros, pero también del país y del mundo. Lo estamos haciendo en diferentes lugares, de diferentes maneras, y creo que esto también es parte de eso. Los talentos que tenemos en la provincia, los recursos humanos formados, la gente especializada, y sobre todo la gente con muchas ganas de hacer cosas diferentes y extraordinarias que enriquecen la cultura de la provincia, merecen que nos apoyemos y que estemos siendo...